Volviste ayer de tu lesión, ¿cómo te sentiste? ¿No tienes ningún problema? ¿Te sentiste bien en el terreno? No, sí, te gracias a Dios, estamos saludables, te arrojé que quede el 100% desde el terreno para ayudar a la equipo ganar. Sí, bueno, venías pateando bien entre junio y julio, llegó tu lesión, tenías más de 2,70 de promedio. ¿Cómo has hecho para volver a reenfocarte con la rehabilitación AAA y eso? ¿Te sientes otra vez a gusto o crees que vas a tener otra vez este tope? No sé, sí, lo mejor que tengo a mí es la confianza en uno mismo y sí, pienso que ya totalmente saludable y manteniéndome de trabajar mientras no como estoy, las cosas van a empezar a salir de la manera de inquietar. Y una última, que bueno, ya estamos cerca del límite de cambio, ¿crees que a este equipo le falta algo? ¿Crees que tienen para competir de aquí al final de temporada? Yo pienso que este equipo está ready para no hacer mundial así como estamos, pero los jefes somos jefes y ellos saben lo que necesitamos y los que no, y ese trabajo se lo dejamos a ellos.